Música Música Mira, lo que pasa es que yo pienso, muchachos, que el gobierno federal de buena fe cometió un error cuando extendió los pagos por desempleo, por seguro desempleo. Ustedes recuerdan, o ustedes saben, que una persona que recibe de desempleo, digamos, 200 dólares base, el gobierno primero empezó a esos 200 sumándole 600, y luego empezó sumándole 300. Me perdí, pero ok. La cuestión es, mi pregunta es, ¿por qué no lo quieren quitar ahora? Por eso, porque una persona que tiene un trabajo regular, que gana 400 dólares a la semana, pero el employment le está dando semanalmente 600 o 700, no le interesa ir a trabajar para ganar menos que lo que recibe en su casa sentada, es lógico. No, la gente quiere que le paguen más. No, la gente quiere que le paguen más. Un employment le está dando más de lo que gana en términos generales una persona en un salario regular. Por lo tanto, tú no puedes pedirle a alguien que renuncie a donde tiene más ingresos simplemente porque quiere ir a trabajar. Eso es absurdo. El gobierno entonces decidió, hay algunos estados que están proponiendo del gobierno federal que elimine la colecta para obligar que la gente tenga que ir a trabajar. Esa es la lógica. Pero ok, vamos a decir que es lógica, pero la cuestión es que yo no entiendo, si dieron tanto trabajo para darla, ¿va a ser tan fácil para quitarla? Ah, sí, claro. Así de que de la nada, de que, ah, ¿cuándo? De que el vino, no sé qué, y ahora de ya, un poco, quítalo, túmbalo. Y ellos pueden acabar con esa manera, o sea, lo que te prometieron hasta septiembre, lo pueden decir ya, ya. No, porque no, no, acuérdense que son leyes. Y una ley está ahí, pero una ley se deroga. Eso no es un problema. De todas maneras, no es un asunto federal, sino algunos estados están considerando pedir que se elimine ese dinero adicional de la colecta. Pero ya hay algunos estados que ya están avanzados en eso. Están discutiendo, todavía no es un hecho de ningún estado, pero obviamente todo va en esa dirección, porque mucha gente se acomodó y no quiere volver a los transferidos. Y hay más, ofreciendo más trabajo que la gente que quiere ir a trabajar. Sí, 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 mucha gente. Yo no sé qué trabajo, porque yo no he visto nada, yo estoy hace rato por darle un zumbón a don Yello, yo por pena que lo tenga aquí aguantando, porque es que este hombre no me paga. Pero no te olvides que ya el estado de Nueva York, para la gente que no tiene seguro social, aprobó un dinero que llega hasta 15.600 dólares. Ahí está. Lo que indica que ya ese procedimiento está listo, estamos solamente esperando que el departamento de labor informe. Escúchate ahora, esperando a ver. Sí, no, pero ya el dinero está listo, ya está listo. Lo que falta es burocracia en un par de semanas. Yo tengo como cinco empleados que van a aplicar eso, te lo voy a mandar para la patrocinera. No, 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 claro, claro, con mucho gusto. Ahora, espera, 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 un momento. ¿Qué, qué, qué, escuchen? ¿No sienten algo diferente? Como que, como que no hay bulla, ni chancleteo, ni chisme, ni macando chicle, como que algo fantástico. No te refieras a María en esa condición, por Dios. Aleluya. Pero tú no estás viendo la paz que hay gente colmado, hombre de Dios. No, tú sabes que ella... Aleluya, los pastores en Najayo. Tú sabes que a mí me gusta ver a María. Ella nos calienta en más de la dirección. El de coño, el de coño, el de coño. Tú tienes que darme la dirección para yo caerle, porque es que yo... ¿A dónde en Najayo? No, a Najayo no, a la dirección de María. En Najayo Mujeres. ¿Ella está en Najayo? En Najayo Mujeres, ella es parte de ella, es de la sierva de la pastora. ¿Ella es sierva? Ella es sierva de la pastora. Ahí viene de la alta, claro. Ella cogió un vuelo, cuando ella vio lo que estaba pasando en República Dominicana, ella cogió un vuelo y decía, esa es mi pastora, y fue para allá. Ah, ella era la que estaba protestando, con los carteles en la cara. No, no, de las tres causales, no, de la pastora. No, no, pero que estaban, que eso, que estaban los cristianos, que estaban, que se pusieron los carteles en la cara. O sea, los cristianos de la secreta, porque esa nunca la vi yo con una Biblia, pero nada. Dicen por ahí que ella lo que tenía los viernes de, ¿cómo era? Los viernes de resurrección. Los domingos de resurrección. Los viernes de teteo. Los viernes de teteo. Aquí tenemos que hacer algo así, decirle a Don Yeyo. Don Yeyo, ¿cómo es eso? Los viernes de teteo. No, no, no. Pero, ¿qué coincidencia? Don Yeyo desaparece. Y María también. Yo no creo que Don Yeyo tenga fuerza para cargar con ese problema, ¿no? ¿Le falta, Don Yeyo? Yo pienso, pienso. Bueno, pero también oímos la historia cuando él no estuvo. Ah, bueno. Oímos la historia cuando él no estuvo. Y nos dimos cuenta cuando Don Yeyo se fue, que ella explicó, nos dimos cuenta que es una corre-camino, no es cualquier cosa. Uy, no. Entonces con María la... Palabras van a vida. Bueno, a lo mejor María se lo llevó a Don Yeyo que está subsidiando. No lo dudo. Subsidiando el viaje. Señor, ¿qué fue lo que pasó con el escándalo ahí? No, 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 escúseme. Yo vengo a comprar algo, a propósito. Bueno, bueno, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. Bien, maestro. Yo lo he visto a usted en televisión. Sí, 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 él sale, él sale. Pero hay tranquilidad aquí. Qué bueno que me está... ¿Cómo que se llama? ¿Quién? ¿Los Yeyo? Yo vine a comprar aquí porque, a propósito de la muchacha esta, la que siempre está aquí. Ah, María. Ah, qué bueno que no está aquí. Ah, precisamente estábamos hablando de ella. Yo vine a comprar, no acostumbro, pero al saber que ella no está aquí, decidí venir aquí. Pero un momento, papá, párate, que llego un cliente, tú no pagas. ¿Llevo gente? No, tú no, tú llevo gente. Pero... ¿Mani? ¿Te vas a poner en esa? No en esa, porque el hombre, tú no lo ven en el saco de tu corbata. Aprovechándote que llego de aquí, ¿te vas a poner en esa conmigo? ¿Y ni siquiera una paleta me quieres pagar? Sí, caballero. ¿En qué le podemos servir? ¿Tienes bebida? Bebida, bueno, tenemos, ¿cómo usted la quiere? Adulterada. Ah, bueno, es otra cosa. Esa no hay. Esa podemos cancelar. Esa se la podemos cancelar. Esa se la podemos cancelar, ¿verdad? Sí, me la puede buscar adulterada, una sentencia total que tiene. ¿Enprendimiento ahora? No, como le iba diciendo... ¿Está metiendo preso por esta vaina? Sí. No, pero... ¿Y se está muriendo gente también? Usted me dice que sí, que la puede buscar. Yo puedo ser inspector de la presidencia. Bueno, no, pero estamos hablando en sentido figurado. ¿Usted sabe? Como que si usted quiere, le podemos buscar la vuelta para que usted sepa que eso es malo. Y que le puede caer mal. Claro, claro. Sí, hermanito, ¿en serio? Ahí ya me convence. Emprendedor serio. Totalmente. Usted se ve un hombre inteligente. Si usted supiera. Me da la impresión que ese hombre como que sabe lo que es. Eso es por la entrada y la mano. Camisa fina, mira, y corbata y vaina cuarra. Eso es por la entrada y la mano. Eso es por la entrada y la mano. Eso es por la dinero. Eso es la pulga. Eso da como que hay dinero. Se han comprado en la pulga. Yo creo que no entiendo una cosa. ¿Por qué la Lotería Nacional como que tiene tanto bochincha ahora que los bolos, no sé qué? ¿Será que ya la gente que da los bolos son, no sé, como que tenían experiencia previa, no sé, como de mago o algo así? Lo que pasa es que la situación del Internet y las redes ha puesto a descubierto lo que siempre se ha hecho en la Lotería. ¿Yo tengo un aprendimiento por eso? Probar. ¿De verdad? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Una forma que no se puede, es que no hay forma de que uno pueda venir y ponerse de trucho, que es una bolita, no sé qué. El problema es que las bolitas son muy chiquitas y que no se ven. ¿Son transparentes? ¿Por qué son transparentes? Porque los ciegos no las ven. Pero como quieran, no la van a ver si no hay que morir. Entonces yo desarrollé el prototipo 20-21 para Lotería. ¡Epa! Que se vea. Que se vea, que brille, que debutó, vela. Que tú digas, salió el 13, salió el 31, salió... ¡Cien! Eso es tenerlo. Eso es tenerlo. ¿Cómo tú vas a meter 100 bolas de escena en una bolita, una vaina más? Una vaina grande, ¿eh? Que sería mejor, así, más atractivo. Usted sabe, coja el... Dame una cosa. Mira, eso. ¿Tú es? No hay forma de que usted... No, pero claro, espérate. ¡Ué! ¡Ué! Mira, ya agarra, ya no se puede. Porque eso fue, fue así la cuestión. O sea, en hora del cierre no daba la bola, ya ella fue quien se la dio a Edith. ¡Ué, cuidado! Y ya hay gente presa por esa vaina. Hay unas siete personas y ahora todo el personal de la Lotería Nacional está en investigación y va a ser sometido a la justicia. Porque es un hecho que estaba ocurriendo desde hace mucho tiempo. O sea, pero... Incluso se van a investigar los videos. ¿De cuántos años, matrán? Porque... Pues... ¿De cuando Carlos Opeda para allá? Desde cuando la primera bola caía en San Francisco. Yo te voy a ser honesto, yo tengo un video ahí, se lo voy a hacer llegar a ustedes. En la época de Trujillo, cuando fueron a cantar el premio, el tipo se pasa alante y dice, ¡premio mayor! Era una forma indicativa de que él era el que daba el premio. Ya. Eso está ahí. O sea que no es la primera vez. Lo que pasa es que el administrador de la Lotería ahora, inteligentemente, en el que es el cambio, se puso alante. Una percepción, claro. ¿Y él te la metido en el lío? Bueno, siempre se matan a los chiquitos. Bueno, yo le digo... Pero si lo matan a los chiquitos ahora, entonces, ¿para atrás van a también a matar a los chiquitos o van a sacar alguna de la cabeza? Es muy raro, porque ahí le dicen, bueno, ustedes son los del fraude, ustedes fueron estos. Nada se hace en la vida que no está dirigido por las altas. Hablando por ahí, por eso mismo. Yo tengo un amigo mío que me dio a llamar de Santo Domingo, un viejito amigo mío allá en el campo, allá en San Pedro, en Naso, que compró una tierra. Él además se vive quejando de que nada más viven sacando la gente que robó de Danilo, pero no sacando lo de Lionel. ¿Por qué él además quiere venir a sacar a todos los ladrones ahora de Danilo? Y no sacarlo de atrás. Ya que usted habla de atrás y de adelante, ¿por qué él además está sacando ahora? Lionel, Lionel, Hipólito. Suazo. No, porque... Me llamó. Ese se llama el pan mío, Suazo. Es que es sencillo. Es sencillo. ¿Cuántos años tenía Danilo Medina? 12 años. Robando, como un desgraciado. Entonces ya... Presumiblemente. Ya las leyes que están ahora no estaban cuando el doctor Lionel Fernández ni Hipólito Mejía. Recuerda que en el gobierno de Lionel... Pero no robar, robar en todos los sitios. Pero no había régimen de consecuencia. Y en el gobierno de Lionel Fernández se crearon 1.500 leyes. De esas 1.500 leyes, 700 fueron impuestos por los Estados Unidos para poder transparentar que sus empresarios fueran a invertir a República Dominicana. Luego de ahí, esas leyes tenían que tener sus leyes adjetivas, que era precisamente la que se deprenden. Y por consiguiente, ya saliendo Lionel Fernández, modificación de la Constitución de la República, comienzan ya a plantearse las leyes como tal. Entonces, quien coge la pelota es Danilo Medina. Y él la violó todo. Claro, una violación total. El error más grave de Danilo Medina, el primer robo de Danilo Medina... Fue casarse con Cali. Fue querer quitar el liderazgo a Lionel Fernández. Ese fue el primer fraude, porque él es el causante de la división del PLD y de su propia derrota. O sea, y el penco fue la... O sea, Danilo metió la pata con el penco. No, Danilo metió la pata desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Se creó la división. Por eso fue que Lionel Fernández, cuando aspiró de nuevo, Danilo Medina dijo que él se parecía a un dictador, refiriéndose a Danilo Medina. Entonces, Danilo es como el gran divisor, porque cuando Lionel era presidente, eso también dividió entre Jaime David y Lionel. Sí, porque Danilo se veía como el estratega dentro del partido de la liberación dominicana. Quien creó un grupo real que trajo la división del PLD fue Danilo. Lionel nunca creó grupo en el PLD. Por eso fue... Lionel se apoyaba en un grupo de Danilo. En lo posible, porque Danilo, Lionel creyó en el PLD, en cuanto a estructura se refiere, que formó Juan Bosch, en cuanto a estructura, para no comparar las dos figuras. Entonces, ¿qué pasa? Que esas estructuras del partido de la liberación dominicana fueron creadas en función de que los organismos tomaban las decisiones sin que nadie estuviera por encima de nadie. O sea, tú aspirabas a diputados, tú tenías que someterte a los organismos. Los organismos votaban por ti sin influencia de nadie. Entonces, Danilo fue creando una corriente que al final... Viró la vaina. Viró todo lo que fue el nacimiento y el concepto propio del partido de la liberación dominicana. Copió lo mismo del partido revolucionario dominicano. Que el doctor José Francisco Peña Gómez, un líder de multitudes, uno de los más grandes que ha aportado a las democracias en la República Dominicana, para que el PLD no se le diviera formado a 20 vicepresidentes. Tanto que se... Bueno, el comité ejecutivo del partido revolucionario dominicano era un mitin. Nunca se podía reunir el comité central. Ahí fue la ventaja del PLD, que era un grupito, el comité político de 25 organizados, podían reunirse. Porque es infuncional un comité central que pase de 600. Se llamaba Comité Ejecutivo Nacional en el PLD. Ejecutivo Nacional. Más que el Partido Comunista de Rusia y de China. Eso es mucho decir. Pero eso lo hizo el PLD también ahora, que amplió el comité político. Porque Danilo, si tú escribes la palabra Danilo, entonces lo dices dañino. Ok. ¡Ay! ¡Ay no! Dijo... Bueno, eso no lo dijo él, lo dijo Google. Sí, sí, dañino.